Conocida por su amplia oferta artística, cultural y gastronómica, la ciudad de Montreal en Canadá se puede admirar y disfrutar también desde su arquitectura, particularmente en sus imponentes edificaciones religiosas influenciadas por su pasado británico y francés. En las calles de la mayor ciudad de la provincia de Quebec se erigen recintos como la Basílica de Notre Dame, la Catedral María Reina del Mundo, la Basílica San Patricio y el Oratorio San José de Monterreal, recintos icónicos de una ciudad donde poco más del 80% de su población se declara cristiana, en su mayoría de la rama católica, de un promedio entre 80 y 120 comunidades culturales diferentes que habitan y enriquecen esta multicultural metrópoli. Por jerarquía, el recinto más importante es la Basílica Catedral María Reina del Mundo, una versión reducida de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, sede del Arquidiócesis de Montreal. En su exterior, en lugar de los 12 apóstoles que lucen en San Pedro, se ubican los santos patronos de las 13 parroquias locales que pusieron sus bienes religiosos. En su interior luce una réplica reducida de San Pedro, con mármoles, leyendas en latín, su capilla de los obispos y su baldaquino de Bernini reproducido a escala. La iglesia más espectacular es la Basílica de Notre Dame, ubicada en el viejo puerto de Montreal, la primera de estilo neogótico en todo Canadá. Resaltan lo mismo su fino mobiliario que su bella ornamentación en azul, dorado y diversos tipos de madera. A espaldas, un imponente órgano francés de 7.000 tubos, uno de los más potentes de toda América del Norte, que aún es utilizado cada domingo y en ceremonias importantes. Otro de sus atractivos es la acústica, que puede disfrutarse en los diversos espectáculos que alberga durante el año, como conciertos de órgano, música de cámara y actualmente el espectáculo multimedia Aura, conmemorativo de los 375 años de fundación de Montreal. Ubicado en otro punto de la ciudad se halla el recinto más popular, el Oratorio de San José, edificado en la zona de Monte Real, donde inició como una minúscula capilla en 1904 a instancias del hermano André, quien soñaba con una casa de oración consagrada precisamente a San José. La construcción del recinto actual concluyó a base de donaciones, generalmente anglosajonas, y fue finalmente inaugurado en 1955, aunque su decoración data de 1967. A partir de entonces se consolidó como patrimonio histórico y cultural. En 2004, en el centenario de su fundación, fue declarado Monumento Histórico para reconocer su variedad de estilos arquitectónicos, al exterior de estilo italiano-renacentista, con un particular campanario que inicialmente sería colocado en la Torre Eiffel y que fue adquirido por Montreal en 1954. No menos majestuosa es la edificación de San Patricio, declarada Basílica Menor por Juan Pablo II en 1989. Cuatro años antes, el gobierno de Quebec lo designó como Monumento Histórico, y desde 1996 es sitio histórico nacional de todo Canadá. La iglesia de estilo gótico-renacentista fue abierta en 1847 para atender a los inmigrantes irlandeses y a los católicos de habla inglesa. Igual que las anteriores, destaca tanto por su edificación como por su decoración interior, en la que resaltan sus largos vitrales en los costados y desde luego su monumental órgano casaband. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas Notimex.